y los chicos están preguntando, hoy que vamos a hacer pues si, perdón tenía dos días sin hacer vídeo se me ocurrió nada, pues bueno pues hoy pues no tenía nada que hacer y pues yo les quería enseñar hoy como hacer una pistola con simplemente estos materiales que vamos a poner en pantalla a continuación si, un globo un palito un lápiz, lo que tú quieras y obviamente una tijera y lo esencial pues necesitas una cosita yo utilicé esto una broma ahí bien chida y bueno, esto es lo que yo utilicé y vamos a utilizar esta broma que se llama se lo ve como se llama este globo y esta tijera y este palito así que ahora vamos a comenzar y ahora si haciéndoles como vamos a hacer la pistola pues mira solamente tomas el globo y picas esta parte si, esta partecita esta parte de acá espérate esta parte así ¿verdad? y después metes esto aquí o sea, metes esta cosa aquí ya y después ya espérate a noción corta bueno, aquí teniendo esta cosa está metida pues este palo lo metimos aquí apretamos esto aquí no se nos vaya a salir y mira ya tenemos la vista y esto lo jalamos aquí con el palo así y bueno ya les hago una prueba para que ustedes vean la potencia que tiene el dolor es parte de la vida pero que somos las personas las que nos duele bueno soy chicos hace como que se hace una pistola casero pues muchas gracias por el video denle like suscribanse y pues chicos de verdad muchas gracias por todo lo que hemos hecho y otra cosa chicos mi instagram se los dejo en la descripción tengo una cuenta nueva de instagram la otra no se que le pasó pero bueno vayan siguen y ya y otra cosa en eeeh quiero decir aunque bueno que o sea les recomiendo que nos apunten a la cara y bueno esto era todo por el video y no se que haremos mañana déjenme en los comentarios o déjenme en instagram así que nos vemos